Entre patético y gravísimo, Jubinado se despacha contra el pacto histórico a firmar sin leer la moción de censura contra Minsalud. La representante mostró su indignación por las respuestas del representante de la cartera, Guillermo Jaramillo. Momentos de tensión y fuertes discusiones se desarrollaron durante la moción de censura al ministro de salud, Guillermo Jaramillo, este lunes 17 de julio, quien defendió la tesis de que el debate en su contra sería improcedente y cuestionó la situación hecha por la plenaria de la Cámara de Representantes en su contra. Jaramillo acudió convocado por congresistas de varios partidos como respuesta a la crisis en el sistema de salud de los maestros, el fondo del Magisterio Pomag, en los que varios representantes expusieron su malestar y preocupaciones por lo que está ocurriendo con los docentes. En medio de los reclamos al ministro, Jim se dependió de los señalamientos. La representante Caterinco Vinao arremetió contra la bancada del pacto histórico, calificando lo que pasó en el recinto D entre patético y gravísimo. En un video publicado en su cuenta de X durante su intervención en el debate, manifiestó su molestia por las respuestas de Jaramillo y la actitud de los representantes del pacto. Firmaron la moción sin leer, luego intentaron derogar la sesión de forma ilegal y el ministro remató diciendo que él no tiene por qué responderle al Congreso, aun cuando la mesa directiva certificó la legalidad de la situación. Y es mi deber, como ministro, responder de fondo al Congreso de la República, en el marco de nuestra facultad constitucional de control político al Ejecutivo. Y es que el ministro Caramillo aseguró que solo fue citado por 18 congresistas y no por 19 legisladores, ante lo que el representante Carlos Aldira, quien estaba presidiendo la sesión, le recordó que ese debate ya había sido dirimido por la mesa directiva de la Cámara. El ministro Jaramillo alegó que la Corte Constitucional dictamina que las mociones de censura deben ser convocadas por el 10% de los legisladores que integran la plenaria, y cuestionó que la participación de los 18 citantes no corresponde a la participación que exige el acto tribunal. Ante estas declaraciones, el representante de la Secretaría de Salud, Rubinado le dijo a Jaramillo que sí es coherente con lo que afirmó. Mañana debe ir a la Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema y Justicia a denunciar a la mesa directiva y a la Cámara en pleno. Ni se llenaron los requisitos para que hubiera el 10% que es la obligación constitucional y de la ley quinta. Y por supuesto no puede ser funciones propias de mi cargo cuando estos regímenes están exceptuos. Son regímenes de excepción. Se defendió Guillermo Alfonso Jaramillo. Espero que no se quede como un nuevo globo o jugadita del gobierno para avalir los gravísimos cuestionamientos por el desgreño administrativo y corrupción que empaña su gestión, afirmó la representante de Alianza Verde. Rubinado puntualizó. Nosotros junto a nuestro grupo de congresistas independientes en la Cámara de Representantes interpondremos una queja disciplinaria ante la Procuraduría. La desidia y responsabilidad y burla por las instituciones de parte de este gobierno son inaceptables y debilitan nuestra democracia.